Vamos a hacerlo A mí me gusta la comida hirviendo A mí me encanta cuando tú cocinas Tengo la tripa dando movimiento Llevamos todo el día hoy en Ayuta Y no comprendo cómo se nos fue la hora Si a ti te encanta que comamos cada rato Dale revuelve que la vienda se acomoda Y que tú garres mi mesa que lo de guapo Que bien se come caliente Sopla la salsa caliente Que bien se come caliente Andas con la venda colorante Colorante Tiene una candela que quema Especialidad tuya en la candela Hoy tú en la candela Ay, tú tienes un pejo que me quema tú Ya son las tres de la mañana Y el hambre no se quita con nada No sabía que comiendo eras tan brava tú Ese apetito tuyo no me lo esperaba Dale machuca a los ajos Pa' mojo de la yuca Que se equivo cocinando Si la carne no agranda No importa Arriveala Y hasta mañana sazonando Que bien se come caliente Que bien se come caliente M cinematic El hambre no se quema La yuca Y el hambre no solo Tiene una candela Turkish office Tiene una candela Que bien se quita Tiene una candela El hambre no solo Noorto tuyo en la candela Tú tienen una candela Ay, 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 ay A tu que no se enfríe, respeto y morita Si esta caliente, esta es más rica Si esta caliente, esta es más rica Repetimos ahorita Repetimos, 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 repetimos Si esta caliente, esta es más rica Que no se enfríe, respeto y morita Si Repetimos Gracias, gracias caballero Que rigura de la vida, muchas gracias 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 Gracias